Muy bien, pues, saludos campeones, campeonas, sirenas, tarzanes, pues, en este dominguito de noviembre 2023, a mis 55 años de edad, aquí en el garage de mi casa, te comparto mi último set. Yo sigo luchando por tener buena salud y llegar a una vejez resistente y de calidad, porque el día que perdemos la salud, ese día le hemos perdido todo. El día que el ser humano pierde la salud, ese día lo ha perdido todo. Bueno, mi sexto set, mucha mente, resistencia, quiero resistencia ahora. Si a mis 55 años puedo, tú también puedes, campeón, campeona, sirenas, tarzanes, vamos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Con cuánta calificación se pasa un examen en México? Con seis, pasé de panzazo. Si se puede, vámonos.